Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Asunción se manifiesta a favor de la profesora de práctica médica, Daisy Arguello, removida del cargo sin causa razonable, según denunciaron los alumnos, quienes, para hacerse sentir pacíficamente, empezaron una sentata por tiempo indefinido frente al decanato. Cuestionaron al profesor Luis Armoa, director de planificaciones, a quien acusaron de ser el principal responsable de estos cambios aparentemente irregulares. Ya que no tuvimos respuestas, y nosotros estamos solicitando la reincorporación de nuestra doctora, de la doctora Dersia Arguello, que llegara nuestro titular en la parte de práctica. Nosotros somos estudiantes de biología de la Facultad de Ciencias Médicas. Y a la doctora se le desinstituyó injustamente, y traemos todos los papeles, todo lo que sea para aclarar esto, y poder reincorporar en la misma, ¿verdad? Y también, porque no tuvimos respuesta nada más que por eso. ¿Y la manifestación va a ser hasta cuándo? Y hasta que tengamos respuesta, hasta que la doctora Dersia sea reincorporada en su puesto. Tras esta protesta, buscamos la versión del decano de medicina, pero no se encontraba al momento de nuestra presencia en el sitio.